Muy buenas, en este primer episodio acompañamos al joven detective Rudolf Passaret en la resolución del mayor misterio del siglo XIX, la desaparición del profesor Albert Pierre, juego a Morroc Episodio 1. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Esta extraña historia tuvo lugar en mi ciudad natal hace 20 años. Mi nombre es Rudolf Passaret. Yo era detective en la comisaría local en ese momento. Fui a la escena del incidente. Albert Pierre, un profesor de filosofía, había desaparecido en circunstancias inusuales. Yo estaba allí para encontrarlo. Señora Corp, ¿cuándo fue la última vez que vio al profesor Pierre? Fue hace dos días. El profesor llegó a casa después del almuerzo. Tenía una especie de pintura con él en un estuche y parecía tener prisa por llevársela a su apartamento. ¿Cómo descubrió que el profesor Pierre no estaba, señora Corp? Esa noche estaba sentada en la sala, tejiendo como siempre. Cuando el reloj dio las nueve, escuché un ruido extraño y un sonido retumbante. Estaba terriblemente asustada, así que subí al apartamento de Albert. La puerta estaba abierta, pero no había nadie dentro. ¿Le importaría si registro el apartamento del profesor Pierre? Por supuesto que no me importa. Aquí está la llave. Averigüe qué le pasó a Albert, detective. Cogí la llave y subí las escaleras hasta el apartamento de Albert Pierre. Vale. Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón para mirar alrededor. Vale. Una estufa antigua de gas. Nota del profesor. No he dormido durante un tiempo. Debería descansar cuando esté junto con Victoria otra vez. He cerrado con llave la habitación y he tirado la llave. La puerta está cerrada con llave. Debo encontrarla. Y ahí está la llave. Una llave de bronce. Probablemente abre la puerta. Y esta que está aquí. La puerta está bloqueada. Parece que no se ha abierto durante un tiempo. Una pequeña llave. Probablemente de la caja de una máquina de escribir. Extraños esquemas están dibujados en la pared. Parece que al profesor le fascinaba el misticismo. La caja de la máquina de escribir está cerrada con llave. Esta es la llave. La caja de la máquina de escribir está cerrada. Un trozo de papel. P-H-R-W. Cuatro caracteres están impresos en el trozo de papel. P-H-R-W. que podría significar pues no lo sé ya veremos más adelante una librería con un montón de libros nada raro y ha empezado a llover se ha abierto la puerta vale no creo que el profesor se haya escapado por la ventana me imagino que no la colección está incompleta falta un volumen vale un trozo de un de un periódico un profesor de filosofía en la universidad local ha sido arrestado sospechoso de haber matado a su novia el sospechoso clama o dice que un viejo no una pintura al óleo secuestró a su novia a su amada él compró esta pintura en una subasta era un regalo para su novia la policía no ha encontrado ningún signo o evidencia que soporte la versión del asesinato como acción preventiva el profesor se ha visto obligado a lo han llevado a un asilo y lo han puesto en tratamiento aún así lo no a un asilo es un un manicomio lo han llevado a un manicomio y le han puesto en tratamiento o lo se le han obligado a hacer un tratamiento porque cree que está loco a la pala br br h r w b h r w un libro con una figura rara en el lomo este es el libro que falta una foto de la familia quizá de la familia de la hermana del profesor un retrato de una mujer joven quizá la novia del profesor y esto es lo mismo que hemos leído antes del periódico vale pero si el profesor se supone que está en un manicomio ¿a quién te estamos buscando? anotaciones inútiles sobre astrología mezclado con geografía y misticismo el libro el libro va aquí no sé si habrá algo más pero bueno da igual un pentagrama y ahí está la pintura Era cierto Que la pintura Había secuestrado a su novia Vale, entonces lo que estamos buscando Es a la novia, supongo Se está en un sitio muy chungo Un mango de metal ¿Por qué fue torturado este hombre? ¿Qué tipo de crimen ha podido cometer Para ser castigado de esta forma? Esta gente fue torturada y dejada aquí hasta morir Aquí hay otro Y aquí al final hay otro Creo que puedo ver un objeto de metal Debajo de estos... No hay cuernos, pero no, son espinas Parecen espinas de un... No sé, de un árbol Y nada Bueno, tengo que ver Vale, le falta la palanca Falta algo, dice Ah, y le puedo usar el hueso este como palanca Parece que necesito algo más duro Que un viejo hueso, vale, pues no me sirve Parece que hay algo detrás de esta roca Si pudiera quitarla Con esto no creo, ¿no? Este... Nada debajo Esta vela se puede encender Si pudiera encontrar un lugar donde encenderla Este cofre de bronce está cerrado con llave Otra nota del profesor Entonces, sí, él sí que ha estado aquí Si estamos encontrando notas del profesor Él sí ha estado aquí Entonces, ¿por qué me dice que está en un manicomio? La cerradura oxidada no se puede abrir Con suerte he encontrado un... Una caja que tiene dos aceiteras La llave para abrir la caja la escondí en la pared Ah, la pared que hemos visto antes La segunda aceitera Me puede servir para más adelante O sea, en esta caja es donde están las aceiteras Pero para qué... Ah, porque decía que la... La cerradura está seguramente, ¿no? Está demasiado oxidada Debe ser engrasada Vale, pues entonces La idea es encontrar la llave Que creo que está la llave detrás de la pared Nos ha dicho que la escondió detrás de la pared Y aquí hemos visto que había una piedra Que decía que había algo detrás de la pared Así que la llave De esta caja Está detrás de la pared Otra nota del profesor Cerré la cerradura detrás de mí Para no suscitar Sospecha De los guardias Si están por aquí todavía ¿Qué guardias? No me he visto nadie todavía Ah, una llave Llave de hierro No es la de bronce Una calavera humana La llave de hierro Debe ser de aquí Ah, una aceitera Esta es la segunda aceitera Decía que había dos Está vacía Y que no nos sirve No sé si Ah Ya tenemos fuego Decía Si pudieran encontrar fuego Para encender la vela Pues ya está Vale Nos falta Aquí nos falta Encontrar Lo que falta aquí Que será el Bueno, ya lo vemos Nos falta esto Lo que no sé Si pudiera quitarlo de aquí Y ponerlo de nuestro lado Pero no, no quiere Falta esa palanca Pero claro En teoría sería fácil Quitarla de aquí Y ponerla ahí Pero no, no No quiere Y esto Forma parte De la palanca También nos falta Ah, espérate Las espinas Las espinas Las podemos Prender fuego Y decía que había Algo de metal La palanca Hay que usar Entonces La palanca Con Esto Ya tenemos El mecanismo Elevador O sea La palanca Para empujar Esto Y saldrá algo De ahí dentro Esta vez No se romperá No me puedo acercar Entonces ¿De qué ha servido esto? Ah, es que Sí, sí, sí Me decía yo ¿De qué ha servido? De algo Tiene que servir Esta barra Puede usar Puede usarse Ahí no sé No sé cómo Traducir esto Como palanca De O algo Ah, está Vale Como palanca Sería La traducción O sea Puede usarlo Como palanca Para Para abrir esto Claro Y ahí está La llave Seguramente La de La de bronce Que es la que abre El cofre Que está aquí Y dentro Deberían estar Las aceiteras O una aceitera Porque la otra Está en el suelo Aceitera Con algo De aceite Dentro Ahora se supone Que hay que echar El aceite Aquí Y después Ahora sí Se puede abrir Que hay que echar Que hay que echar Vine de ahí Hay sangre Es terrible imaginar Lo que ha pasado aquí Ahí no me puedo acercar ¿Qué es eso? Nada Nada Ah, hay un hacha debajo Una pequeña hacha de batalla Vale El paso está bloqueado Parece que ha habido Una vez hubo Un terremoto Puedo cortar No La raíz Ha bloqueado La puerta Ah, ahora sí ¿No? ¿No? Ahora Hay que acercarse Vale Vale Esto es una broncella De hierro A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenía una llave Tenía una llave en la mano No va a ser tan fácil ¿Verdad? Lo sabía Lo sabía Yo pensaba Que se iba a caer Pensaba Que al intentar Coger la llave Se caería Pero ha sido peor ¿Qué hace un pez ahí dentro? Vale No se puede hacer nada ¿Y la palanca esta ¿Qué hace? Tiene pinta De que hay que pescar El pez Con esto ¿No? Debo encontrar Algo Que usar Como cebo Para pescar Pues algo Hay que usar Hay un hacha Hacha de ejecución Un plato Con trazas De sangre No es útil No es útil Esto tampoco Nada Nada El fuego No Una maza Un arma De impacto Ojos Una jarra Con ojos Preservado No es útil Vale No lo quiere No No Tampoco Vale Lo mismo de antes Un plato Con trazas De sangre Falta algo Ah Si Le falta una rueda Ahí Falta algo Una rueda dentada Es lo que falta Este hombre Fue torturado La puerta Está cerrada Desde fuera Las escaleras Están rotas No puedo subir Como no La puerta Está cerrada Necesito encontrar La llave Vale Ahora ya Si puedes subir Bueno Faltaría por mirar Esto que está aquí Vale Me haría daño Con esos pinchos Ah Espera Aquí abajo Vale Hay un Un agujero Cuadrado Está atascado Necesito algo Para poder abrir Las puertas Vale Es una palanca Con un final Cuadrado O sea Esto va Ahí Pero bueno Ya Ya veremos Ya bajaremos Después Primero quiero mirar Por aquí Vale La caja De Otra Otra caja De bronce Así que Hace falta Llave de bronce Y llave de hierro Es lo mismo De antes Vale Con el hacha Pero decía algo Para poder abrir El hacha No 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 va a servir Y esto Tiene que ir aquí Se han quitado Los pinchos Pero para qué No me voy a sentar Ah Para subirse Y aquí Donde está La rueda Dentada El engranaje Que me faltaba Se va aquí Un gancho El gancho Servirá Para abrir aquí La La Doncella De hierro No Vale Y para qué Ya lo he mirado Todo No Ah Espera Aquí hay un agujero Y ahí hay una llave Es la llave de bronce De arriba No puedo No puedo No llego Ah Espérate El gancho Vale Esto es para Un separador Un separador Que me va a servir Este sí Para abrir Estas puertas Vale Es que tienes aquí Un gancho Esto va a ser El anzuelo Para el pez Pero me hace falta Carnada ¿No? Bueno Ya que tengo La llave De bronce Voy a abrir El cofre Lengua Es una lengua Es una lengua Preservada Esto es lo que me va a servir De carnada Para el pez Ya está Ahora 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 está claro Ahora esto Hay que colgarlo De la cadena A ver No me deja Tiramos de la palanca Y lo tenemos Primero Debería Noquear El pescado Vale Con la almadena Noquearlo Dale un golpe ¿No? Te das Un golpetazo Lo matas Del golpe Y supongo Que el hacha Es para abrirlo Debo Llevarme La llave De pez Vale Pues nada Habrá que cortarlo Y ahí está La llave Llave de hierro Y esta llave Tiene que ser La de esta puerta ¡Ok! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no microscope Vale, a ver, ¿dónde estamos? Otra vez, con las raíces. Vale, está bloqueado el paso de lo mismo de antes, que parece que aquí ocurrió alguna vez un terremoto. Debo acercarme. Otra vez, encender la vela. La puerta está atascada y no se abrirá. Sí, la verdad es que está hecha polvo, ¿eh? Vale, está atado. Creo que la jaula está... Sí, está atada aquí. A ver, súbete otra vez. La cuerda es muy fuerte. Quizá debería quemarla, pues sí. No voy a volver a encenderla. A ver, no, no me deja. Vale, solo hay que encenderla justo en el momento adecuado. Y usarla y ya está. Otra vez. Otra palanca de hierro que va a servir para abrir esto, ¿no? Supongo. Esto estará bloqueado, ¿no? ¿Me va a decir? No, ni me dice ni nada. Ah, bueno, nos vamos. Ni siquiera me dice si está bloqueado o no. Se ha derrumbado. Eso significa que no puedo volver. Sí. No puedo volver. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Parece la armería. Hay armaduras. Viejas espadas oxidadas. Difícilmente puedo usarla. Están hechas polvo. Están destrozadas. Dice, pues nada. No nos sirve de nada. Aquí se sube. Esto es... Esto es para un sistema de vapor. No es útil, es simplemente un yelmo. Un yelmo que no es útil y este tampoco será útil. Tenemos un destornillador plano. El mecanismo está bloqueado. Aquí falta algo. Algo está atascado ahí, dice. Si uso el destornillador, sí. Vale, para algún tipo de máquina. Ahora sí. Y algo ha liado ahí detrás. Tengo que abrir esta... La puerta de aquí. Esta no se puede, obviamente. ¿Qué puedo usar? No sé. ¿El destornillador? No. No. Una válvula. Y ya está. Una válvula. Intento abrir. A ver. O cerrar. No, ya está. Ya no se puede hacer nada. Hay una llave. No la había visto. Abrir a esta puerta. Y dentro estará la máquina de vapor que tengo que arreglar para abrir esta puerta de aquí. Vale, es una llave inglesa. Esto aquí se nota porque aquí hay uno. Falta una válvula, dice. Ah, pues lo que va ahí es eso. ¿Y esto? O a lo mejor hay que... Vale. Creo que esta está rota. Se ve que está rota. Entonces lo que hay que hacer es desatornillar. Debes desatornillarla antes, sí. Pero... Con la llave inglesa. Se nota que está rota. Y hay que sustituirla... Por esta que está aquí. Y habrá que atornillarla, supongo. Giramos la válvula. Aquí hay un cierre igual que este. La puerta está rota. Es que me está diciendo que no está bien colocado esto. No, tiene que estar bien colocado porque ya no puedo usar la llave inglesa. Así que... A ver qué más falta. Esto es una caja fuerte. Que hace falta... Una combinación de cuatro dígitos. Aquí va. Vale. El mecanismo está bloqueado. Listera. Cuidado. A ver. A ver. Me ha dado algo. Vale. Es un sistema de... De vacío. Para enviar mensajes. Es una cápsula para enviar y recibir mensajes. A través de un sistema neumático. Y hay que desatornillarlo. Y ahí tenemos el código. 1, 5, 3, 7. Venga. No sé si es de abajo, arriba o de arriba a abajo. Yo supongo que de arriba a abajo porque aquí hay un... No sé. No tengo claro. Pero bueno. 1, 5, 3. Vale. La llave para un tipo de mecanismo. Será para este mecanismo. Vale. Y ahora... Abrirá la puerta. 1, 5, 3. Ya sabemos al menos a dónde tenemos que llegar hasta allí. No nada. Hace falta una llave de hierro, ¿no? Me va a decir. Falta algo, dice. Pero la llave de hierro, supongo. Siempre que hay una puerta de esas es una llave de hierro. está bien. No, no. Ven a entrar encerca. ¿Qué? ¿Va la llave de деревa? ¡Vamos! Hay una escalera Vale, pero lo que yo quiero es Este tiene que tener algo, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve? Ahí está La llave de hierro, la tenía él en la mano Vale, tenemos tuberías Vale, es una rueda Que está rota Hay que cambiarla por otra Pues hay que arreglarla Porque me he quedado con los pedazos, ¿eh? Anda Pensaba, o a lo mejor hay que volver aquí después Porque pensaba que tendríamos que llegar hasta allí Vale, yo creo que aquí es donde hay que arreglar la rueda Vale, es un molde Es un molde Vamos a tener que fundir El hierro, o bueno, el metal que esté hecho en la rueda Y echar el metal fundido encima del molde Pero solo es una parte del molde Hace falta encontrar las otras partes Además No Iba a decir que además parece que estas tenazas están rotas Pero parece que da igual Esas tenazas no sirven No sirven para nada Estas tenazas también están rotas Vale, esas sí No sirven Esto no Esas tenazas se sirven Vale, vamos a ver ¿Qué más? Necesita carbón Ah, mira Ya veo otro trozo Está ahí Y creía que estaría dividido en cuatro partes Pero aquí hay dos Dos de las cuatro Así que realmente son tres partes Y ahí está la última Vale, hay que colocarlo aquí Me da a mí Sí No Ahí Y ahí Agua Agua Aquí tenemos el carbón ¿Para qué lo puedo usar? ¿Cómo que para qué? La pala no sirve No Está perdiendo algo, dice Me hace falta usar un pico Quizás Aquí hace falta darle con un pico Para romper el carbón Claro, un pico que esté bien Porque veo Que hay picos por ahí Pero están rotos Aquí hay picos por ahí No está algo Siempre falta algo Vale Lo siguiente será Encontrar El pico O la pala O lo que haga falta Para el carbón Cinturón De una máquina El cinturón De una máquina ¿Para qué? Es una Ah, ¿es para esto? Ah, me da a mí Que es para esto Ya sé para qué es Va a ir para unir Esta ruega Con la de arriba Y ahora sí gira Vale Pero eso sería más tarde Necesito algo Para el carbón Eso no para, ¿eh? Falta algo ¿Qué es ese algo? Claro Esto no va aquí No tenía sentido Bueno Primero hay que fundir esto Vale, a ver Ahí arriba hay un pico Puede ser este No El cubo El cubo Cuidado Cubo vacío Me lo llevo El cubo va Creo que estoy haciendo las cosas al revés Pero bueno Mientras vaya avanzando El cubo tiene que ir aquí O aquí ¿No? ¿Cómo que no? O hay que darle primero al agua Vale, ya tengo un cubo lleno de agua Vamos a parar Vamos a parar Lo que me está costando Conseguir el carbón Aquí va el agua Quizá haya que echarle más ¿Qué es eso? Venía todo de la pinta Ah, espera Acabo de ver algo Que no había visto antes Eso va ahí Y eso va ahí Solo me falta encender el fuego Ya está lleno Ya está Dos veces Solo me falta encender el fuego Tiene que haber algo Que yo no haya visto Ya está lleno de agua No, primero el carpo. Antes de nada. El cubo. Vamos a ver. El cubo no creo que sirva... Bueno, el cubo no ha desaparecido, ¿eh? ¿El cubo servirá también para llevar el carbón? ¡Ah, ah, ah! Pues no hacía falta ningún pico. Vale, ahora, ¿cómo enciendo...? Ah, mira, aquí hay una vela. Voy a decir, ¿cómo enciendo...? El carbón. Pues me da a mí que hay que subirse aquí. Vale, creo... Sí, este es el que está arreglado. El fuello está arreglado, el otro está roto. Entonces, tiene que ser aquí, ¿no? Pues no. Va a ser el otro. Ah, también tiene el fuello bien. Este es el último que tiene el fuello roto. Vale, pues primero, tiramos... Tiramos... Ahí está. Tiramos el carbón. ¿Encendemos? No. Ponemos esto... Y ahora el fuello, supongo. Pues no. ¡Ay, tete aquí! Vale, metal fundido. Ahora, tenemos que ir con el metal fundido... ...hasta el molde. Ahora hay que enfriarlo. Al agua. Y ahora pone... Sí, pone... Está rugoso, está... No está liso. Así que habrá que alisarlo... ...con la piedra esta. Y ya está. Arreglado. Ahora, ¿puedo volver? Arreglado. Arreglado. ¿Puedo volver? Arreglado. Ahora supongo que habrá que tirar de aquí otra vez. Terminado, has terminado el primer episodio de Morroc, sin embargo la aventura no ha terminado, pero hay algunos misterios que resolver y almas que liberar. Nos vemos pronto en Morroc, el escapar del castillo, algo así.